La policía de Fort Smith anunció por medio de un comunicado el arresto de cuatro personas en relación a robos. La noche del jueves 4 de abril, la policía de Fort Smith arrestó a Tanner Weisgarber, de 24 años, Haley Weisgarber, anteriormente Waller, de 24 años, y a dos menores en relación con un par de robos que atacaron lugares de King's Tobacco en la 4621 Towson Avenue y 501 North Greenwood Avenue el 31 de marzo y el 18 de febrero, respectivamente. Los cuatro sospechosos están siendo acusados de dos cargos de robo agravado.